Macho, macho man, yeah I've got to be a macho man Macho, macho man, yeah, yeah Ay, chucha, se me robaron la máquina. ¿Y ahora qué hago? Ya sé. Voy a llamar a estos mandes a ver qué hacemos. Habla, maricón. ¿Qué fue lo que pasó, loco? Chucha, estos mandes se me robaron la máquina. Puta que eres cojudo. ¿Y ahora qué piensas hacer, loco? Vente para el muy para conversar, loco. Eres basura, loco. Ya, a ver, para allá. Oye, ¿y quién te llamó, loco? Me llamó el basura de Estefano. Parece que se le robaron la máquina. Quiere que vaya para el mall para ver qué hacemos. Sí, hueputa. Siempre le pasan huevadas. Vale verga, sí, hueputa. Mejor me la saco. Los voy a esperar adentro. Hablamos basuras. Nos vemos en el mall. Ya que este hueputa sí que es como la paloma. Me hace venir y no está. Pero mira quién viene ahí. Ay, guasón. Oye, ¿tú por esa ocasión no lo has visto, Estefano? No, loco. Ni me hables de ese man. Hizo la cagada el otro día que iba a hacer torneo y nunca hizo nada. Es barbache el man. O sea, madre. Ahora debe estar este man. Oye, maricón. Estefano me dijo que se iba a cambiar de camiseta que ya regresaba. Goofy y el resto de la gente de la Colón me van a enseñar unos pasos allá. Así que me la saco nomás. Hablamos. Vamos, hueputa. A ver, loco. Ando a buscarme toda la gente que está arraigada en el mall y dile que vamos a hacer una ronema aquí. Si no, le digo a la china en qué está metida. Ya, mi gordo. Ya te voy a buscar a la gente. Pero antes de eso... Porco y hueputa. Ya, lárgate. Ya hablamos, loco. ¡Tacho! Oye, si está Feire ahí, sácalo, loco. Ya, loco. Ahí te lo mando. Ya que eres incómodo, tacho, hueputa. Calla, Feire y basura. Ya dejen la joderera. Ahora hay que esperar a Estefano para ver qué es lo que vamos a hacer. Mira, loco. Ahí viene Estefano. Perdón, en chico, pero me fui a cambiar de camiseta. Vale, piche, Estefano. Cállate tú. Por cierto, Quique me dijo que había visto a D'Artagnan y a Dopado que se iban para el sur. Ya, pues, vamos al sur y preguntámosle si lo han visto a Dopado o a D'Artagnan. Ya, pues, vamos al sur, entonces. Nadie te invito a Feire. Calla, chucha. Aguántame, chucha. Ya, pues, chicos. Ahora nos vamos al Mall del Sur. Ya, pues, Estefano. El planeta es la radio, loco. Ok, deja ver en qué emisora estaba. ¿Quién es ese hombre? Ese huevita, esa música de maricona. Aguanta, aguanta, que yo voy a cambiar la estación. ¡Veta para la cora! Calla, tacho, hijueputa. Esto es música. Muevan basura. Esto es música. ¡Vamos a matón! ¡Matarile al maricón! ¿Qué quieres, hijo de puta? ¡Puedo ganar! ¡Puedo ganar! ¡Puedo ganar! Ya, por suerte, ya estamos llegando. Concha, le vale, Charmon. ¿No quieres que te haga unos pesquitos? No, Charmon, ahorita. Ahí viene Estefano. Hola, Adriana. Te invito a comer. No, ni verga. ¡Eres feo! Chicos, ¿no han visto a Darta Ñaña dopado porque se nos llevaron la máquina del mall? De si lo estamos buscando. Ellos estuvieron aquí, pero sé que se fueron a Quito. Ya pues, chucha. ¿Qué esperamos? Vamos al aeropuerto y nos vamos para Quito en este momento. Entonces, vámonos a Quito. Bueno, nosotros también nos vamos. Ya me sé de caminar. Vámonos, Estefano, al aeropuerto. Este careverga ya cogió la costumbre de meterse cada vez que le da la gana. Oye, chamo. ¿Quieres ir a Quito? Concha, le vale, chamo. Muchas gracias. S proactiva de Emiliano cagado de entregar la impresión y elF norpe acetyente. Pacho. Aguanta ya voy oye? ¿Que te tragan este agua? нас shirt eh feelr? Me duela la cara, de ser tan guapo, de ser tan guapo, de ser tan guapo, de ser tan guapo, me duela la cara, de ser tan guapo que...